Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Javier Urones, broker de XTV, Xtreet Brokers, y me gustaría confirmar, lo primero de todo, que se está escuchando correctamente, que se ve bien mi pantalla. Si es así, por favor, un OK dentro de la apartado de preguntas. Vale, hay muchísimos inversores de aquí, Alberto, Carlos, Manuel, Magda, Alfonso, Javier, Juan, Luis, la verdad que hay muchísimos. Muy buenos días a todos y bienvenidos en este seminario especial sobre lo que pueda ser, en este caso, lo que pueda deparar la salida a bolsa, yo creo, más importante de los últimos años, que es la salida a bolsa de la compañía tecnológica Alibaba en Estados Unidos. Como todo el mundo sabe, desde el primer momento de cotización de la compañía Alibaba, que previsiblemente hablaremos de todas maneras de cifras también, hablaremos de fechas y de estrategias en concreto, pero como digo, seguramente vaya a ser este viernes 19 de septiembre. Vamos a conocer un poco lo que han sido los pasos que ha ido dando esta compañía. Como todos sabéis, tenéis desde hace ya prácticamente un mes y medio el informe completo. Vamos a poner nuestro compañero Francisco. Como decía, tenemos el informe ya completo de lo que es la salida a bolsa de Alibaba y por tanto, como digo, estando ya disponible desde hace varios meses, lo que vamos a hacer es precisamente eso, es revisar un poco lo que fue el informe y ver un poco cómo podemos o qué estrategias podemos llevar a cabo para operar efectivamente lo que es la salida a bolsa de Alibaba. Un segundito y ahora mismo volvemos. Gracias. Vale, genial. Si me vuelvo a ver, creo que había habido por entremedias algún problema de audio. El seminario preguntan hasta cuándo durará. Pues me imagino que yo creo que para las 12 y 10 más o menos habremos acabado. Son ahora mismo las 11 y 36 minutos de la mañana. Yo creo que para las 12.05 habremos acabado porque básicamente vamos a hacer un repaso a lo que es la compañía, un repaso de cómo la actualidad de esta empresa vamos a dejar orientados y de hecho os vamos a comentar dónde vais a poder encontrar un informe, un segundo informe con toda la información actualizada y con estrategias para operar la salida a bolsa que ya digo que estará disponible para todos los clientes de la firma y por tanto, pues daros esas alternativas para que conozcáis y luego desde luego toméis la decisión que estiméis oportuna. Vamos por tanto, si os parece a ver lo que era el informe razonado que se publicó a principios del mes de agosto un informe en el que, vamos a hacerlo un poco más grande si puede ser, un informe en el que como todos veréis vamos a ver las cifras más básicas de lo que es la compañía y a qué se dedica. Empezamos por tanto, ¿por qué es Alibaba? Para que todavía aquel que no conozca la empresa, bueno, pues es un gigante tecnológico de comercio electrónico que se centra principalmente en lo que es el comienzo electrónico. La distinción más fundamental es que no es una empresa, sino es un conglomerado de empresas, con lo cual no tiene una única línea de negocio, sino que tiene varias. Vale, por aquí me dicen que hay personas que no le llegan el sonido, me podéis confirmar que al resto os llegan, es un problema puntual de un asistente. Yo por aquí parece que está todo en línea, todo ok, vale, por ahí me dicen que ok. Vale, fenomenal. Vale, ahora dicen por aquí. Vale, fenomenal, muchas gracias a todos. Comentábamos, pues fundamentalmente eso, ¿vale? No es una empresa en sí, sino que es un conglomerado de empresas. Es un conglomerado de empresas que lleva ya bastante tiempo funcionando lo que es el mercado chino, un mercado muy opaco, un mercado en el que las grandes multinacionales tienen prácticamente vetado el hecho de hacer negocio en ese país y por tanto, pues genera que si una empresa es buena, pues pueda crecer con mucha rapidez. Eso es bueno, pero también puede ser malo, lo veremos. Entonces, realmente, el punto más fundamental, lo que realmente acaba haciendo Alibaba, es decir, el nombre de Alibaba viene con un conglomerado de empresas, pero Alibaba.com lo que es una plataforma para mayoristas chinos que venden al exterior. Es decir, fundamentalmente el negocio, para que nosotros lo entendamos, consiste en poner en contacto a compradores y a vendedores de un producto. Por todo ello, lógicamente Alibaba se lleva su revenue, pero ya digo, no es quizás el modelo de negocio que podamos pensar que pueda llevar a cabo, por ejemplo, Amazon. Amazon, a fin y al cabo, tiene varias tiendas que le suplenden artículos que luego, posteriormente, acaba llevando a un consumidor final. Realmente, ese modelo de negocio, ¿en qué coste incurre? Pues un coste de almacenaje, es decir, al fin y al cabo, a mí me mandan a mi sede los productos las empresas y desde mi sede yo los envío a los consumidores. Alibaba no, Alibaba directamente pone en contacto al consumidor y al comprador y directamente el vendedor es quien manda el artículo al comprador. Esto puede parecer una tontería, pero lógicamente, si vosotros os paráis a pensar el coste y sobre todo la recepción y todo el trabajo que tienen que dar los miles y miles de productos que llegan cada día a los almacenes, pues lógicamente, al fin y al cabo, ¿en qué eso repercute al negocio? Pues en unos márgenes bastante más elevados. Alibaba.com, lo único que hace es poner en contacto a mayoristas chinos con minoristas, en este caso, y compradores también de otros países, con lo cual, es una página web en la cual yo no puedo comprar un único artículo, sino que quiero comprar una silla. Igual, el número mínimo de sillas que puedo comprar son 100 sillas, ¿vale? Y lo que si nos encontramos, lo que podría ser a priori más asemejable a lo que es Amazon en este momento, es Aliexpress. Aliexpress es comercio minorista online para el exterior, es decir, productores de varios países que generan productos y que se pueden comprar desde el exterior. Pongamos un ejemplo. Vamos a entrar en Aliexpress para ver qué tipo de productos tiene esta página web, que, por cierto, ya la tenéis en España, para el que quiera comprar algo a través de España, pues puede hacerlo. Vale, yo creo que esta es la versión .com, pero básicamente, vamos a ponerlo en euros y vamos a poner España. Y básicamente venden absolutamente, cuando digo es absolutamente de todo, creedme que es absolutamente de todo. Es decir, desde artículos originales, imitaciones, prácticamente todo lo que quieras comprar, está o se pueden encontrar aquí, ya digo, precios realmente bajos para muchos artículos y que yo puedo pedir, en este caso, de uno a uno. Si yo me voy a Aliexpress.com, me voy a encontrar con que el precio mínimo, el número mínimo de cantidades es más. ¿Por qué? Pues porque generalmente suelen ser las propias empresas quienes acaban comprando a través de ese portal. Entonces, realmente, la pregunta, ¿cuál tiene que ser? La pregunta es, ¿para qué quiere Aliexpress para salir a bolsa ahora? Bueno, pues, en un principio, de hecho, cuando se hizo este informe ya se intuía y se comentaba, pero realmente durante estas semanas, cuando ya un poco se ha destapado el velo y lo han comentado. Es decir, al fin y al cabo, su intención es recaudar cuanto más dinero mejor para financiar su expansión. Es decir, ahora mismo, en China, son un auténtico gigante. ¿Por qué? Porque tiene el 80% del negocio en China. El 80% de todo lo que se consume en China a nivel online pasa por Alibaba. Daros cuenta que estamos hablando de China, que es el país más poblado del mundo y es uno de los países que, lógicamente, tiene un mayor potencial de cara a los próximos años. Si ese modelo de negocio, que se ve que es éxito en ese país, se extiende a otras regiones, como pudiera ser Estados Unidos o como pudiera ser Europa, el impacto tendríamos que verlo efectivamente como sería. Por todo ello, viene ahí que la facturación, el número de transacciones supera la suma de Alibaba, de Paypal, de Amazon Juntas, realmente es auténticamente increíble. ¿El tamaño de la salida a bolsa? Aquí lo tenemos. El tamaño estimado es 20,16 billones de dólares. Va a ser algo más. Se está hablando de 21,4. Con lo cual, va a ser la mayor salida a bolsa de la historia de la bolsa neoyorquina y, como digo, se va a convertir en toda una salida récord. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es muy interesante. De hecho, esto vamos a dedicarle tiempo luego con los gráficos. ¿Qué es lo que ha pasado con el precio de salida a bolsa de las empresas que han salido, o más o menos las más comparables que han salido últimamente? Hablamos de LinkedIn, hablamos de GoPron, hablamos de Xinga, Facebook, Twitter. Yo creo que Facebook y Twitter son las más conocidas, las que más recorregamos. Tenían unos precios de salida, unos precios tras la primera sesión y unas revalorizaciones que son absolutamente astronómicas, como podéis ver. Ahora mismo tienen un precio actual y hay algunas que se encuentran por encima y otras que se encuentran por debajo, ¿vale? De esos precios actuales, GoPron y Xinga, pues bastante por debajo. LinkedIn, Facebook y Twitter, pues bastante mejor. Ahora, de hecho, bastante más, ¿vale? Porque este informe, ya digo, tiene un mesecito de antigüedad. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en la primera sesión bursátil, que es esta tercera columna de aquí? A un día de fuertes movimientos. O bien, podríamos añadir debajo de Twitter, las dos que se han dado después de la publicación del informe, que han sido, por un lado, la programadora del famoso juego de los móviles, el juego del Candy Crush, que era con Benesema King, y que el primer día cayó un 25% en bolsa. Y también la fabricante de las cámaras deportivas GoPro, que el primer día subió un 30% en bolsa. Entonces, tenemos que hacer la idea que nos vamos a encontrar con movimientos normalizados de un 25-30% en la primera sesión. Claro, queda ver si, lógicamente, ese movimiento va a ser al alza o va a ser a la baja. Las cuentas de la compañía, pues hablábamos antes del volumen de transacciones, que supera Amazon y eBay. Estamos hablando de que es un mercado en el cual copa el 80% y es el mercado chino. Aquí tenemos los datos de ganancias. Evolución un poco del sector. Las ventas estimadas. Veis que en China están... Estados Unidos, al ser un mercado más maduro en este sentido, la tasa de crecimiento es menor. En mercados más nobeles, como puede ser China, los crecimientos estimados son siempre bastante más agresivos, bastante más, en este caso, violentos. Viene aquí un dato interesante. De media, los consumidores chinos compran 8,4 veces por Internet. Yo, la verdad, soy una persona que no suelo comprar mucho, pero bueno, ahí conozco... Lógicamente, la fe me superan a mí 50 veces más. Pero bueno, hay en Estados Unidos, que sí que es cierto que la cultura de la compra por Internet está algo más extendida, se compra 5,2 veces. Gran Bretaña 4,3, Alemania 2,9, Holanda 2,8, Francia 2,6, Suiza 2,3. Pues a priori parece ser que el mercado menos desarrollado en lo que pueda ser o menos explotado en lo que puede ser venta e-commerce, venta de dólares de Internet, parece ser a principio de Europa. Estamos viendo que, salvando en este caso Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia y Suiza, se encuentran por bajo de tres compras al mes. Mientras que mercados como el norteamericano son 5 y el chino pues son 8. Hablamos un poco de la evolución. Hablamos un poco de compañías, cómo están yendo desde los últimos años. Esto es la evolución de eBay desde el año 2000. Tenemos también la evolución de Amazon desde el año 2000. Son compañías que parece ser que van un poco en línea. Si os fijáis, este crecimiento de la acción va muy en línea con los mercados de ver con el crecimiento de las ventas, en este caso de e-commerce, de mercados como Estados Unidos. Mientras las ventas continúen de forma ascendente en el medio plazo, por lo normal se caen tendencias, en este caso, totalmente positivas en este sector. Es un sector que, pese a haber tenido la crisis, bueno, realmente a partir de los 2000, cuando realmente liberaron parte de la euforia que tenía todo lo que es el sector tecnológico, es un sector al que no le hemos visto muy bien cómo se le ha hecho. Vamos a ver, o vamos a marcar, si os parece, como punto de estallido de la crisis de 2011, estamos, esta franja, que hago de dibujar, o mejor dicho, vamos a hacer con su rodeador. Esta franja es 2011, los años más crudos de la crisis, 2011-2012 en Estados Unidos, lo voy a recuperación, y vemos que el sector se comportó de forma bastante positiva. Puede, lo que pasa es que es un sector demasiado pequeño como para poder hacer afirmaciones, yo creo, ya más serias, pero es un sector que a priori parece incluso como, en cierta medida, un sector refugio en momentos de alta volatilidad, en momentos en los cuales dudo de varios negocios, lo normal, tradicionalmente, es que me vaya a sectores defensivos. El sector pharma es un sector defensivo por naturaleza, la gente se sigue poniendo mala y sigue comprando medicinas, sigue dedicándole prioritariamente el dinero a medicinas antes que otra cosa. El sector de la distribución, el sector del consumo retail, alimentos básicos, ropa, en este caso no sea de marca, ropa en este caso normal y corriente, suelen ser sectores que no lo suelen pasar excesivamente mal en bolsa, si lo comparamos con el resto, precisamente porque son consumos a los cuales prácticamente le dedicamos la misma renta disponible, tengamos más o tengamos menos. Son cosas que hay que pagar sí o sí, al sector eléctrico también. Pero, en este caso, parece ser que el sector consumo a través de Internet no se ve tan impactado por la crisis a priori como pudiéramos creer en un principio. Acabamos de comentar un poco esto, porque es interesante, lo hemos comentado, es decir, al fin y al cabo está operando con un beneficio de un margen del 40% sobre ventas. Esto es una auténtica barbaridad. De hecho, aquí viene el doble de lo que consigue Google. Google está ahora mismo a 20% de beneficios sobre ventas y alivado hasta más de 40%. ¿Qué es lo que en este caso le beneficia? Lo hemos comentado, el detalle de los almacenes, el detalle de poner en contacto, un montón de ahorro en costes y, por tanto, se traduce en un mayor margen de beneficio. El 11 de noviembre, que no queda para nada, nada lejos, es el Día de los Solteros en China. No conozco tanto la cultura china como para poder afirmar cómo es ese día allí, pero lo que sí parece ser es que la gente suple la falta de cariño con compras y ahí, en ese momento, se hicieron 127 millones de personas que se lanzaron a comprar en lo que es el mercado chino y se batió, desde luego, el récord de transacciones y no nos cabe duda de que este año va a ser exactamente igual. Por lo demás, habíamos comentado un poco el tipo de operativa que esperamos, la acción de Alibaba, ahora vamos a hablar de ella, el tíker es BABA, va a comenzar a cotizar, como sabemos, previsiblemente este viernes y detrás de todo esto pues están los que suelen estar siempre. Está Citigroup, está DodgeBank, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, los típicos que suelen estar en lo que vienen a ser los combates fuertes del mercado, esas citas tan importantes, suele haber una o dos en el año, son los que están detrás de todo ello. Por tanto, por todo ello, vamos a hablar de primeras sesiones y vamos a hablar de qué es lo que puede ocurrir previsiblemente este viernes y finalmente se decide que salga bolsa este viernes, que ya digo, a día de hoy es lo más normal. Las últimas informaciones que se manejan de la compañía son las siguientes. Por un lado, voy a intentar maximizar los gráficos, por un lado, esta compañía había salido con un rango de precios entre 60 y 66 dólares por acción. Se había marcado un plazo para colocar los 320 millones de acciones con los que se va a partir de 10 días. Es decir, en 10 días quiero vender los 320 millones de acciones con los que puedo salir al mercado, con los que quiero salir al mercado y las voy a intentar colocar entre 60 y 66 dólares. Esto era el plan el 1 de septiembre, que era festivo y estaba cerrado el plan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Vale? Que empezamos, estamos a día 16, el día 8 fue el primer día de road show de presentación a inversores en Estados Unidos. Es decir, ahí lo que hacen las empresas fijan citas con compañías grandes, con los institucionales, para ir a sus oficinas y presentarles la empresa y hacerles, en este caso, la oferta si quieren comprar entre 60 y 66. Cada una hará su oferta, las juntan todas y ven realmente a qué precio las colocan. ¿Vale? Pues habían programado desde el 8 hasta el 19 para hacer esa road show, esa visita a las empresas. ¿Vale? Comenzaron el día 8 de septiembre y el día 9 de septiembre, es decir, llevaban apenas dos días, se quedaron sin acciones, ya no tienen acciones. ¿Vale? Con lo cual, se acabó. En vez de 10 días, han necesitado dos días para vender todas las acciones. Lógicamente, si las venden entre 60 y 66 y se han acabado, ¿a qué precio las han comprado? A 66 dólares. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como suele pasar y pasó con Twitter, hay que ampliar la horquilla. Nos hemos ido en este momento, noticia del día de hoy, entre 60 y 68 dólares por acción. ¿Vale? Con lo cual, iremos viendo y este será el precio que de momento nos está acercando al día 19, previsiblemente, ya tenemos un dato importante, la acción comenzará a cotizar si no se ejercen opciones, porque es cierto que hay por ahí unos 48 millones, creo, de acciones más que se pueden ejecutar a base de opciones antes de esa idea bolsa, con lo cual, podría incluso volver a subir algo más antes de ese día 19. Estaríamos hablando ya de una cifra entre 68 y 70 dólares, pero lo que a priori a nosotros nos refleja esto es que ha sido por así decirlo, ha habido un montón de gente que se ha quedado con ganas y no ha podido comprar. De hecho, ayer, si vemos el mercado tecnológico Nasdaq, acumuló una caída del 1% y los seminarios que hay en este caso en Estados Unidos y todas las televisiones, todas las conexiones con inversores, relacionaban directamente la caída en Nasdaq con inversores que están cerrando sus posiciones en otras acciones, inversores especulativos, como podamos ser nosotros, inversores que están vendiendo sus acciones de cualquier compañía para tener liquidez y este viernes poder acudir a la salida bolsa de Alibaba. Con lo cual, eso nos tiene que dar un poco más de sentimiento de que va a haber, esto no quiere decir para nada que vaya a subir, esto lo que quiere decir es que va a haber un montón de gente pendiente precisamente de este evento. Un evento en el que hay una compañía, además, todos la conoceréis, que es Yahoo en Estados Unidos que tiene el 22% de la compañía Alibaba que supo en su momento localizar Alibaba y supo que iba a ser una compañía importante en el futuro y que por tanto compró parte de la compañía. Pues muy bien, Yahoo, que tenía pensado vender acciones de Alibaba en la salida a bolsa, ha decidido bajar, en este caso, el número de acciones que iban a vender. Con lo cual, ellos mismos también creen que durante la primera sesión va a haber movimiento y de hecho, ellos piensan que va a ser al alza. Me preguntan a qué hora va a salir en cuanto a ahora el mercado americano a las 3 y media la vamos a tener cotizando. ¿Qué es lo que ha pasado en el último mes para Yahoo? Pues en el último mes para Yahoo, que es prácticamente cuando ha comenzado a influir la salida a bolsa Alibaba, Yahoo ha subido un 16,67%. ¿Qué ha hecho Yahoo en este momento? ¿Se ha comportado bien durante este trimestre? Para nada. Yahoo publicó unos muy malos resultados del segundo trimestre de año, con lo cual toda esta subida, y esto seguramente parte de una previsible caída que podía haber tenido esta acción viene precisamente de la salida a bolsa de Alibaba. Hay que recordar que Yahoo compró sus acciones de Alibaba ni más ni a menos que a 13,27, si mal no recuerdo, dólares por acción. Si las están colocando ahí a 66, pues imaginaros el beneficio que tiene ya Yahoo con Alibaba. Gran operación la que ha llevado a cabo Yahoo, buena visión de negocio para poder entrar en este momento en Alibaba. Volvemos a hablar de lo que nos interesa, vamos a hablar de cómo puede ser en este caso la primera sesión y nos vamos a ver Twitter. Nos vamos a ver Twitter que dentro de muy poquito nos va a cumplir un año cotizando y nos vamos a fijar precisamente en la vela que nos dejó esta empresa el primer día que salió a bolsa. Aquí lo tenemos, que ni más ni menos fue el 7 de noviembre de 2013. Empezó al redondísimo precio de 40 euros marcando un máximo en 50, un mínimo en 40, es decir, que lo único que hizo el primer día fue subir y un cierre en 44,89. ¿Vale? En este caso si nos fijamos directamente sobre el cierre del primer día, ¿vale? Twitter se estuvo colocando entre 34,36, lo hemos visto antes en el informe, ¿vale? Si atendemos prácticamente a esos, como bien decía ahora mismo, esos 44,89 precios de cierre, ¿vale? Sobre los 40 que abrió la compañía, estamos hablando que en el primer momento en el que alguien pudo cruzar una orden de Twitter en el mercado neoyorquino hasta que cerró, ese día se embolsó un 12% de rentabilidad en un día como ayer prácticamente y a Estel y aquel que se las quitó cercano a máximos que se las quitó en los 50 dólares ese día se metió en el bolsillo un 25% de revalorización para una sesión que está bastante bien. Uy, me decís por ahí que estáis viendo únicamente la pantalla de ahí. ¿Vale? Ahora sí que veis, ¿no? Estáis viendo ahora mismo el gráfico de Twitter todos, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo en este momento analizando un poco cómo había salido. ¿Vale? Vale, Casey, puedes en este caso refrescar un poco yo creo que el resto de asistentes me confirman yo en vista de público estoy viendo estamos viendo Twitter aquí arriba vamos a ver hecho la fecha ah, vale, ahora ok, ¿no? Vale, genial, genial, pues como decía teníamos aquí Twitter ¿vale? en diario y fijaros esta es la vela que estamos mirando esto es una vela perfecta es decir aquí el guión salió prácticamente de forma perfecta desde el primer momento que había subido anteriormente subió y luego la compañía de la empresa y listo realmente estamos hablando de un valor que es Twitter que a día de hoy se está cruzando cercano a los 50 a los 50 dólares de nuevo ha tenido sus subidas ha tenido sus bajadas bueno, en definitiva ha tenido su evolución aquí realmente para lo que estamos y lo que estamos analizando es cómo puede ser la primera sesión hablaremos también de de Facebook que es otra compañía también con una relativamente corta historia aunque veis las idas y venidas que ha tenido esta compañía ahora mismo la tenemos cotizando a 74 salió a bolsa bastante por debajo pero fue una salida a bolsa no tan buena como las que se esperan ¿vale? a ver volvemos en este caso para atrás y vemos una vela en la cual tenemos una apertura y un cierre bastante por debajo estamos hablando de 41 y estamos hablando de un cierre en 39 ¿vale? ya no os quiero contar la siguiente la siguiente salida ¿vale? con lo cual desde prácticamente esos 39 hasta los 41 pues fue una caída de algo más del 5% teniendo en cuenta que empezó en el pre-market un poquito por debajo realmente se había cerrado por encima ¿vale? pero veis que el movimiento es muy vertiginoso muy lateral ¿vale? entonces tenemos que tener tenemos que tener cuidado con todo esto y tenemos que estar en este caso muy pendientes de lo que pueda ser el primer día ¿vale? yo creo que está quedando bastante claro ¿no? sí, efectivamente Carles es lo que estábamos hablando precisamente ¿vale? el día por ejemplo de Facebook aquellos que acudieron antes de que pisara el parque fue un buen día para ellos aquellos que compraron durante la primera sesión tuvieron pérdidas de incluso hasta el 5% ¿vale? y al día siguiente fijaros que era para la baja y bueno fue prácticamente un descalabro que en apenas un mes esta compañía valiera prácticamente casi casi la mitad ¿vale? con lo cual hemos visto un ejemplo bueno acabamos de ver un ejemplo no tan bueno ¿vale? y hay que estar pendiente de todo ello vamos a analizar como digo la sesión de ayer para varias empresas y ve fijaros ve la muy mala la que nos dejó esta compañía que ya viene de todas maneras cayendo durante hace varias sesiones y que parece ser que refleja un poco el miedo de lo que pueda ser la salida a bolsa vamos a ver a Amazon también pues más de lo mismo ¿vale? ayer muy buena muy mala jornada para la compañía ¿por qué? pues porque lo que digo hay muchos inversores que están cerrando posiciones para acudir a lo que pueda ser en este caso la salida a bolsa de Alibaba y vamos a echar números ¿vale? vamos a en este caso pensar cómo podemos afrontar esto ¿vale? se ve ahora mismo una tabla de Excel ¿verdad? ¿se ve verdad? ¿vale? se ve por ahí fantástico pues vamos a hablar de apalancamiento efectivo y vamos a hablar un poco de lo que viene a ser lo que pudiera ser nuestra operativa en Alibaba ¿vale? lejos de que luego más adelante tengamos otro informe secundario y aparte de conocer XTB imagino que conocéis un montón de fuente de información para ayudaros a tomar la decisión si queréis comprar o queréis vender vamos a ver con qué nos encontramos en este momento qué es lo que podemos hacer con las cuentas de clientes que tenéis aquí y qué tipo de operativa podemos llevar a cabo bueno pues aquellos que tengan en cuenta en balance menos de 10.000 dólares perdón 10.000 euros ¿vale? se les va a exigir una garantía del 12,50% de la posición que quieran llevar a cabo en este caso en Alibaba ¿vale? es decir que si yo tengo una cuenta de vamos a poner el caso justamente 10.000 euros ¿vale? como me van a exigir una garantía del 12,50% ¿vale? quiere decir que yo como máximo voy a poder apalancar 8 veces es decir que voy a poder comprar hasta 80.000 euros de Alibaba el día de la salida bolsa este será el apalancamiento efectivo ¿realmente cuánto me estoy cuánto me puedo apalancar? ¿vale? me puedo apalancar como máximo 8 veces ¿me querré apalancar 8 veces? esa es la pregunta ¿vale? ¿sería recomendable apalancarme 8 veces? esa será la pregunta también si tengo 10.001 me van a exigir una cuarta parte de la posición ¿vale? daros cuenta que generalmente en acciones lo que se suele pedir de garantías es el 10 o el 15% en este caso como veis se pide incluso hasta el 25% lógicamente ¿por qué? porque el primer día va a ser un día de mucho movimiento y a nosotros pedir los títulos también nos va a costar bastante es decir que aquellos inversores que tengan más de 10.000 euros y quieran en balance y quieran comprar Alibaba van a tener un 25% de apalancamiento lo cual quiere decir que van a poder comprar hasta 4 veces el nominal que ellos quieran en Alibaba si yo quiero destinar este capital podré comprar hasta en este caso 40.000 euros de Alibaba ¿vale? ¿merece la pena tener una cuenta pequeña solo para comprar Alibaba? pues eso depende de cada cliente pero bueno ya digo esto es un poco las alternativas de que disponemos y como siempre nos gusta en este caso tener todo bajo control la ropa remojo y tener todo muy clarito vamos a ver una posición comprada en Alibaba que efecto pudiera tener el primer día si sale mal no vamos a ver si tiene bien porque eso ya todos lo conocemos vamos a ver si sale mal ¿vale? yo tengo en cuenta que tenemos un sistema de seguridad como tiene cualquier agencia de valores que trabaja con productos apalancados que se llama Margin Call que protege al inversor de tener pérdidas abultadas en su cuenta y que este Margin Call se activa siempre en el 30% ¿en el 30% de qué? en el 30% de cuando mi patrimonio dividido entre el margen que yo en este caso estoy asumiendo es decir que si yo tengo un patrimonio de 10.000 y mis posiciones son de 10.000 ¿vale? quiere decir que yo en este caso lo que tengo es un nivel de margen del 100% cuando ese nivel del margen llega al 30% se me va a cerrar la operación que tenga más pérdidas ¿para qué? para liberar margen que está en el denominador ¿vale? es decir yo cuando mi patrimonio sobre mis garantías sea de 3.000 en ese momento se me va a cerrar la operación más perdedora esto es lo que nunca 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 tenemos que llegar bajo ningún concepto ¿vale? tenemos que ser operadores que tengan en cualquier caso medido muy bien el riesgo ¿vale? en este tipo de salidas a bolsa lo normal es que el precio se mueva mucho entonces vamos a hacer algunos ejemplos ¿vale? teniendo en cuenta que nuestro margin call es nuestro seguro y que va a estar ahí para saltar en cuanto sea disponible ¿vale? el margin call se activa y entra a mercado ¿vale? puede ser que me entre justamente en el 30% puede ser que me entre un poco por debajo ¿vale? entonces para poner como digo la ropa a reojo vamos a ver qué tipo de apalancamiento podemos dar a cabo vamos a hablar de un apalancamiento del 5% vamos a hablar de un apalancamiento del 4% un apalancamiento del 3,5% y un apalancamiento del 3% ¿vale? disculpadme un segundito ¿y por qué no vamos a hablar de un apalancamiento del 2% también? que para eso estamos aquí para echar números ¿vale? ¿qué quiere decir esto? quiere decir bueno, yo realmente cuánto puedo llegar a aguantar antes de que me salga el margin call pongámonos en el caso de aquí ¿vale? vamos a ver este caso que voy a pintar el amarillo ¿vale? pues bueno tengamos claro una cosa tengamos vamos a poner un ejemplo muy sencillo ¿vale? vamos a poner con números redondos si os parece tenemos 1000 euros para destinar a la operativa y vamos a avanzar prácticamente los 1000 euros ¿vale? voy a operar con un 12,5% de margen ¿vale? y estas van a ser las garantías que me van a pedir a mí ¿vale? es decir que puedo llevar a cabo un apalancamiento de hasta 8 pero yo voy a decidir que solo voy a llevar un apalancamiento como estamos en el ejemplo de 3 es decir que yo voy a comprar con 1000 euros 3.000 euros ¿vale? en la salida bolsa del global yo voy a comprar 3000 euros muy bien si a mí me salta voy a destinar los 1000 euros a mi garantía de la operación ¿cuánto me va a saltar el margin call? si salta el 30% me saltará cuando mi patrimonio sea 300 euros ¿cuánta caída de esos 3000 puedo aguantar para que me consuman en este caso 700 euros que es la diferencia entre mi patrimonio y mi nivel de margen pues muy sencillo ¿vale? a mí me saltará cuando me quede un valor de mi posición de 2300 euros ¿vale? un segundito si me saltas a 2300 euros quiere decir que puedo aguantar si alguien se está perdiendo con los cálculos que me lo diga por favor ¿vale? si va todo el mundo bien me ponéis un ok también para saber más o menos cómo vamos y repaso ahora mismo todos los números que tenemos hecho ¿vale? yo lo que quiero es que quede muy claro todas las combinaciones que son posibles ahora mismo ¿vale? repito este es mi capital inicial que voy a destinar solo tengo esta cantidad y le voy a destinar todo al IBABAR algo que no es recomendable bueno cada inversor decide ¿cuánto me va a salir margin call? pues me va a salir margin call cuando me queden 300 euros en este caso en la posición ¿cuánto tengo que perder hasta el margin call? 700 euros ¿vale? vamos a insertar aquí ahora vamos a esto ¿vale? muy bien entonces con todo esto ¿cuánto es el valor de mi posición en el mercado? me ha apalancado tres veces por tanto compro con 1000 euros compro 3000 de Alibaba ¿vale? ¿cuánto sería el valor que hace saltar mi margin call? cuando esa posición en bolsa valga 2300 ¿cuánto sería la caída? ¿vale? la caída que he puesto 0.76 es efectivamente sería 1 menos 0 con lo cual exactamente lo mismo que teníamos debajo si yo me apalanco tres veces para salir de Alibaba puedo aguantar un 23% de caída el primer día ¿vale? lógicamente yo creo nadie espera si hacemos un repaso ahora mismo lo que hemos hablado un 23% de una sesión lo hemos visto en la compañía de móviles Candy Crush con la compañía aquí pero no se ha visto yo creo en los últimos años en bolsa al menos en los últimos cinco años una salida tan mala puede ser el caso las posibilidades están ahí ¿vale? ahora mismo las posibilidades lógicamente son bastante más de que se vaya al alza pero vuelvo a repetir yo siempre prefiero tener todo muy claro que lo que pasa se sale mal entonces ya he puesto mi caída hasta el margin call que está en este caso que es en este caso el 3,33% os doy más datos ¿vale? para no seguir en este caso escribiendo aquí si me apalanco 3,5 veces sería exactamente un 20% si me apalanco 4 veces 17,5% si me apalanco 5 veces solo disponible para los que tengan menos de 10.000 sería un 14% de caída si me apalanco dos veces vamos a cambiar el título si me apalanco dos veces mi pérdida hasta el margin call son 200 son 700 mi valor de la posición van a ser 2000 y para que yo pierda 2000 perdón para que pierda 700 mi posición tiene que ser 1300 con lo cual aquí aguanto si me apalanco solo dos veces un 35% de caída ¿vale? estas son las cifras esto es lo que yo quiero que hoy todos tengáis en cabeza en margen de cómo puede ir la primera sesión esto es lo que realmente tengo que tener en cuenta cuánto me quiero apalancar en la salida si salgo comprado y cuánto puedo aguantar del movimiento a la baja de la acción si algo sale mal estas son las cifras señores ¿vale? esta solo para aquellos que tengan menos de 10.000 en balance y todas estas para todo el mundo más ¿vale? estas son para el resto ¿vale? ya sabéis que lo máximo 4 veces 17,50 yo creo bastante 4 veces está bastante bien ¿vale? aquel más conservador decidirá acercarse más al 2 al 3 aquel más agresivo más al 3,5 al 4 cada uno como digo decidirá qué es la ponderación que quiere ¿vale? pero esto que quede claro 5,14 4,17,5 3,5,20 3,23 2,35 y esto ¿vale? siempre tiene que estar en cualquier posición que tome no solo una salida a bolsa más especialmente una salida a bolsa pero bueno en todo ¿cuánto puedo soportar de movimiento en contra de mi posición actual? ¿vale? por todo lo demás ¿vale? y el hecho de que hayamos conocido un poco todo lo que pueda ser el lado oscuro de una salida a bolsa si entro comprado todo ya digo todo lo que viene a ser sentimiento de mercado apunta a lo contrario ¿vale? apunta a que la salida debiera de ser una salida ¿vale? la pérdida máxima no serían 200 me pregunta Andreu ¿vale? ¿por qué Andreu? porque hemos hablado antes que el margin call salta siempre al 30% de la diferencia entre patrimonio entre margen si el margen yo destino 1000 euros a la operativa el patrimonio en este caso cuando si yo tengo una cuenta de 1000 pues va en este caso a saltar al 30% ¿vale? entonces saltaría aquí si yo tengo un margen de 1000 pero mi cuenta es de 5000 y yo solo quiero invertir 1000 en Alibaba estamos hablando de poder soportar caídas del 80% ¿vale? o sea prácticamente lo que queráis pero yo puedo en este caso el ejemplo más agresivo alguien que destina todo el capital Alibaba ¿vale? ya digo y lo vuelvo a repetir no es lo recomendable lo recomendable es tener un portfolio de estrategias varias estrategias y trabajar aquellas que yo voy queriendo ¿vale? como apuntábamos antes ¿vale? por aquí vais a poder encontrar bastantes más ejemplos y para aquellos que queráis escuchar algo más aquí tenemos ¿vale? nosotros en Onda Inversión de hecho esta misma mañana podréis escuchar por aquí una entrevista de hecho que acabo de terminar vamos a ver si le va por aquí debería estar por aquí pero bueno ¿vale? ¿vale? aquí podemos podéis recuperar un poco la entrevista de esta misma mañana sobre Alibaba en medios de comunicación y en periódicos lo normal es que vaya teniendo cada vez más cabida ¿vale? es decir que cada vez se vaya dando más información sobre lo que pueda ser la salida o el salida Alibaba y nosotros recordar que nosotros en agosto cuando subimos el informe efectivamente no había nada en castellano ninguna información disponible en castellano sobre lo que iba a ser la salida o salida que luego poco a poco hay vídeo como es lógico pues más información para todos los inversores ¿vale? aquí tenéis la última noticia yo creo esta es de ayer a la noche hoy a la mañana que está hablando pues precisamente de eso de la subida que hemos comentado hoy entre 66 y 68 dólares por acción y aquí tenéis un poco las últimas noticias de lo que pueda ser efectivamente el debut en bolsa de Alibaba sea como fuere sabéis que aquí vamos a estar totalmente a vuestro lado y que el viernes si efectivamente ya iba hay una probabilidad del 95% que sea este viernes si efectivamente se confirma el viernes como precio de salida como día de salida tendréis aquí a todo el equipo de XTB cada uno de vosotros a vuestro ejecutivo para que podáis estar en contacto con él y podáis estar hablando durante toda la mañana y viendo también los primeros pasos y la evolución de esta compañía en bolsa que ya digo nosotros damos la posibilidad de que el que quiera y piense que la compañía vaya a subir pues lógicamente pueda comprar aquel que piense en lo contrario pues lo pueda hacer también y que sí que es cierto que puedo repetir tendréis un informe durante esta semana espero que a finales del miércoles principio del jueves esté disponible ¿vale? para todos los clientes de XTB seguramente que los directamente lo mandemos por correo electrónico para que sea más sencillo y todos lo podréis tener y ya digo ¿vale? tendréis toda la información disponible aquí en vuestra service station pondréis baba y ahora mismo donde no sale nada saldrá baba.us entonces pues como a mí me han salido estas empresas o como por ejemplo puedo buscar telefónica me saldrá aquí la empresa y el viernes haré así y la sacaré al gráfico ¿vale? podré ir a comprar podré vender y la tendré aquí en el gráfico un gráfico que será un lienzo en blanco y una historia por contar que es la que nos van a contar me imagino durante los próximos meses ¿vale? repito sea como fuera intentará estar durante esta semana lo antes posible ese informe secundario con un poco las estrategias que hemos planteado hoy un poco los los casos las alternativas cómo puede ir la primera sesión con ya la última información disponible y aparte de eso lo puedo repetir nos tenéis a todos disponible para echaros una mano en todo lo que necesitéis durante previsiblemente este viernes a la tarde que va a ser el día de salir a bolsa de esta compañía ¿vale? por mi parte nada más desde luego en este caso voy a dejar mi correo electrónico personal por si cualquiera de vosotros tuviera cualquier tipo de duda y quisiera hacérmela llegar pues es javier.urones arroba xtv.es javier.urones arroba xtv.es cualquier duda cualquier comentario que me queráis hacer desde luego a partir de ahí podemos seguir charlando ¿vale? por mi parte nada más espero que haya sido un poco intuitivo que os haya servido para ver cómo ha ido otra salida a esa bolsa salida a escaneo bien salida a escaneo mal que hay que tener en cuenta todos los números de mis márgenes todo bien atado y si de verdad que llevar a cabo la operación ese viernes a partir de la una y media dos que va a empezar el premarket hay que estar pegado a las pantallas y muy vigilante de cómo van los primeros pasos de esta compañía que espero os dé alegrías a todos vosotros y a estir largos cortos como estéis que os vaya desde luego lo mejor posible estaremos aquí de todas maneras para ayudaros a todos muchísimas gracias por todas vuestras preguntas por la atención que habéis demostrado durante este seminario y nada más me quedo a su servicio en este caso en este correo electrónico y seguimos hablando durante toda esta semana que pasen una muy buena jornada de martes y una feliz jornada de trading un saludo hasta luego ¡Gracias!